Hay una situación, hay una concentración que se está dando por parte de migrantes venezolanos a raíz de este cambio en la política migratoria de Estados Unidos, que ellos denuncian que han sido expulsados de Estados Unidos y se están concentrando, presidente, en municipios de la frontera, tanto en el norte como en el sur. Hay en Oaxaca un alcalde, Humberto López, de un municipio de esta entidad, relataba que la situación ha llegado a tal grado que ya está colapsando su municipio en materia de servicios para atender a la comunidad migrante, a las y los venezolanos en su mayoría. Y pues yo le pregunto, presidente, ¿cómo va a hacer o qué está planeando hacer, cómo va a hacer el Estado mexicano, el gobierno para atender a las y los migrantes y también para ayudar a los municipios? El alcalde nos decía de San Pedro, Tepanatepec, nos decía que se sentía solo, que lo dejaron solo desde hace dos semanas, que se ha incrementado el número de migrantes. ¿Qué va a hacer precisamente el gobierno para atender a toda esta población, a las y los venezolanos y para también no dejar solos a los municipios y a las autoridades municipales que están enfrentando esta situación? Ayer se trató esto, hubo un informe de Francisco Garduño sobre la situación en el Istmo, en efecto hay albergues y se tiene comunicación con los presidentes municipales de esa región y se les está ayudando y se les va a seguir apoyando. Esto por lo que corresponde al sur del país y lo mismo se está haciendo en el norte. Es importante que se conozca, porque esto va a ayudar, si no se sabe, de que el gobierno de Estados Unidos decidió entregar visas temporales o permisos temporales a 24 mil . El trámite lo pueden hacer desde cualquier lugar. Ahora, sí requieren de que un residente en Estados Unidos, venezolano, les ayude un familiar, un amigo, y hay algunos requisitos, pero existe esta posibilidad para que puedan llegar a Estados Unidos y que puedan llegar por vía aérea a las ciudades de Estados Unidos. Haciendo este trámite, ya se establece que el trámite lo pueden hacer sin pasar por México, lo pueden hacer desde Venezuela, incluso por internet. Entonces, esto es importante que se sepa. También ya los que están aquí pueden hacer la solicitud, siempre y cuando creo que el plazo venció ayer, el plazo para que no se otorgue este permiso sí se llega por territorio mexicano, pero los que están en el Istmo, por ejemplo, llegaron antes. Además, esta información se está transmitiendo a través de migración y se va a seguir transmitiendo. Desde luego, es un procedimiento que lleva tiempo, nosotros vamos a apoyar a los que están en nuestro territorio, como siempre lo hacemos, con albergues, con alimentación, con atención médica. Y sí, en el caso del Istmo hay municipios donde sí son bastantes los hermanos venezolanos que están y de otras nacionalidades, pero fundamentalmente venezolanos. Entonces, sí estamos atendiendo este asunto. ¿Se va a aumentar esta ayuda, presidente? Porque el alcalde relataba que desde hace dos semanas él ha solicitado que sí ha habido respuesta. Es de Tepanatepec. Tepanatepec, exacto. Sí, tenemos información. Desde ayer me informó Francisco Garduño que se le está apoyando. Y a partir de ahora, que tú lo estás planteando, desde ayer él me informó que están ahí pendientes, pero se les va a ayudar. ¿En qué municipio se va a dar esta atención, presidente? ¿Dónde se va a estar dando la mayor atención? Es Tepanatepec, que es el límite de Chiapas con Oaxaca, en el Istmo. Es el municipio más cercano a Chiapas, están en los límites. Y hay otros municipios del Istmo también. Y considerando esta medida, presidente, ¿están previendo que se pueda incrementar todavía más la llegada de venezolanos expulsados de Estados Unidos, o sea, desde allá para México y también que vengan más de la frontera sur? Yo creo que la decisión que tomó el gobierno de Estados Unidos de otorgar estos permisos va a ayudar a que la gente no tenga que hacer la travesía, que es además muy riesgosa, porque que tienen que pasar el Darien, pues algunos vienen de Colombia, es Venezuela, es Panamá, Chile, Costa Rica, Centroamérica, es muy riesgoso. Y por eso esta medida puede ayudar a que tengan ellos una posibilidad, una alternativa. Nosotros hemos venido insistiendo mucho con el gobierno de Estados Unidos de que se entreguen pues estas visas temporales de trabajo para que la gente tenga opciones, tenga alternativas. Y hemos venido insistiendo en que te apoye a todos los países de Centroamérica y de América Latina, del Caribe, para que la gente no se vea la necesidad de emigrar, porque nadie sale de sus pueblos, deja a sus familias por gusto, lo hacen por necesidad. Entonces, ir resolviendo el que haya oportunidades de trabajo en los países, que la migración no sea forzosa. Y si son cuestiones políticas o de violencia, que también mediante el diálogo, los acuerdos, se vayan resolviendo los problemas internos a los países. Entonces, eso es lo mejor, hemos insistido y el presidente Biden está de acuerdo. En el caso, por ejemplo, de inversiones para países de Centroamérica, de América Latina, del Caribe, la vicepresidenta Kamala Harris tiene esta encomienda y ya se están promoviendo inversiones, se está avanzando en esa dirección para que la gente se quede en sus pueblos, en sus lugares de origen. Nosotros estamos también ayudando mucho con los programas Sembrando Vida, que se están aplicando en Centroamérica, el joven, los jóvenes construyendo el futuro también. Entonces, estamos ayudando en eso. Y también ahora se aceptó esto de las visas temporales o permisos temporales, que es una opción. La verdad es que lleva algún tiempo cumplir con los requisitos, pero ya hay una salida que no había, estaba todo cerrado. Ahora, si un venezolano residente en Estados Unidos avala a un familiar o amigo o conocido, se puede lograr que ingrese a Estados Unidos. Entonces, hay otros requisitos, pero ya existe esta salida, esta posibilidad. Lo digo aquí también porque son cosas que a lo mejor los mismos migrantes no saben, pero existen estas posibilidades y se pueden hacer los trámites por internet y desde cualquier lugar, desde inclusive de Venezuela, de Colombia, de cualquier sitio. Lo que se está pidiendo es que no se haga la travesía y en especial que si pasan por México, pues ya no tendrían el derecho a esta visa temporal. Eso es lo que ellos decidieron. Pero hay inmigrantes que han denunciado que ya están… Para 24 mil. No, 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 pero pues hay que empezarlas a demandar y en la medida de que se vayan otorgando y no alcancen, pues yo estoy seguro que el gobierno estadounidense las va a ampliar y a todos pediríamos eso. ¿México lo propondría, presidente? Sí, sí, pero que empiece a funcionar el mecanismo y eso también para desalentar la actividad de polleros o de traficantes de personas, porque hay muchos que se dedican al tráfico de personas, que cobran, engañan y ponen en riesgo a los migrantes. Entonces, no les importa el que en la travesía sean asaltados, secuestrados, agredidos, pero nosotros tenemos que cuidar los derechos humanos de los migrantes, apoyarlos y si se abre este mecanismo, pues aprovecharlo, no decir no sirve o no va a alcanzar, no, vamos a que se agote el número, las 24 mil visas temporales o permisos y vamos a ir solicitando que se entreguen más, porque es una propuesta que hemos hecho siempre. Lo mejor de todo es que nadie se vea obligado a abandonar sus pueblos, a sus familias, que tengan oportunidades de ser felices donde nacieron, donde están sus costumbres, sus familiares. Eso es lo que nosotros estamos demandando y que haya inversión, que haya un plan para apoyar a los pueblos de países de Centroamérica, de América Latina y del Caribe, lo que fue en su momento, pero con las nuevas circunstancias, la Alianza para el Progreso. Con respeto a las soberanías de los pueblos, poner en práctica la cooperación para el desarrollo, gobierno, la integración de América, de todos los pueblos de América, la fraternidad. Eso es lo más importante y también no descartar lo de las visas temporales, porque hay una realidad. Hace falta fuerza de trabajo en Estados Unidos y en Canadá y no se puede crecer sin los trabajadores. ciudadanos. Así como es importante el capital, lo es el trabajo. Entonces, ¿por qué no se ordena el flujo migratorio? Por eso vemos bien esto, porque es un primer paso, no es perfecto. Yo estuve viendo, revisé todo el acuerdo y sí hay requisitos. Incluido que alguien los sacó Jaya en Estados Unidos. Sí, y otros, pero ya está la salida, ¿ya hay algo? Gracias. Muy bien. Gracias, presidente. Gracias. Gracias.